No ha podido ser. Lo de las persidas anoche, bueno, sí ha podido ser, claro, lógicamente, el fenómeno sí que se produjo, pero fue tremendamente complicado, por no decir imposible, de ver aquí en Asturias. Claro, tenemos pues las nubes, las lluvias y estas tormentas que nos acompañan desde la tarde de ayer, así que contemplar de nuevo y en esta ocasión las lágrimas de San Lorenzo ha sido un pelín complicado en Asturias. No consuela, pero decir que también han tenido serias dificultades desde otras regiones para contemplar este fenómeno. Bueno, es, bueno, ya decíamos ayer, hay que hacerse con un poquito de paciencia y tener unas condiciones atmosféricas meteorológicas favorables que de nuevo no nos han acompañado, así que como bien dice nuestro invitado Enrique Pérez Montero, experto astrónomo astrofísico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, habrá que pedir los deseos de otra manera. Él está con nosotros, está aquí en Asturias, bueno, emprende hoy camino de vuelta porque ha participado en una iniciativa que despliega la ONCE, también la Facultad de Turismo de Oviedo, también el CSIC, dentro de un proyecto que se denomina Astronomía Accesible y que lo que pretende precisamente es esto, acercar y hacer accesible la astronomía, el disfrute y la visión de los cuerpos celestes, de las estrellas, la posibilidad de tocarlas a personas que tienen otras capacidades visuales. Entonces, dice Enrique, que es nuestro invitado, que lo más gratificante es disfrutar de su familia, con quien está pasado unos días en Asturias, con Yolanda, con Elena, con Aurora, y lo peor es, o lo menos grato, es lidiar con la retinosis pigmentaria que padece desde el año 1999. Enrique, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que su estancia aquí haya sido satisfactoria y placentera. Enrique. Bueno, siempre lo es. Es el cuarto año consecutivo que venimos a ver en Asturias. Al principio y poco huyendo de los calores del sur de la península, pero aquí se nos trata tan bien y estamos tan a gusto que siempre decidimos volver. Lo menos gratificante es que se irán con varios kilos de más. Aquí ya sabemos que nos gusta cebar bien y alimentar bien a quienes nos visitan y a quienes no también. Así que es el peaje. Bien pagado que tenemos... Sí, bien pagado, claro. Es un peaje siempre rato de pagar. Sí, sí. Bueno, usted ha estado el pasado día 10 participando en unos talleres que organiza la ONCE también, la Facultad de Turismo de Oviedo. El título es Turismo sin Límites y se marca dentro de ese proyecto Astronomía Accesible. Yo creo que vamos a empezar, Enrique, por definir en qué consiste este programa Astronomía Accesible. Bueno, el programa Astronomía Accesible nace un poco como necesidad mía personal de explicar cómo es posible que una persona con una discapacidad visual grave, como es la que tengo yo, pueda dedicarse de manera profesional a la astronomía. Yo una vez que entro a la ONCE, me refiero hace cuatro años, pues a la gente le resulta un poco difícil de creer, ¿no?, que una persona que no ve puede hacer astronomía. Entonces, como parte de ese proceso, al final me ha acabado dedicando gran parte de mi trabajo a la divulgación y a la manera de explicarle a la gente no solamente que una persona puede hacer astronomía de manera profesional, sino que además, aunque no vea, puede interesarse como aficionado o como simplemente una persona curiosa por lo que pasa a su alrededor de la astronomía, aunque no vea. Es verdad que hay una serie de dificultades y problemas que es necesario salvar. Pero creo que mi perspectiva personal de qué materiales podemos desarrollar y la manera de describirlo, pues lo ha hecho muy exitoso, ¿no?, y lo hemos llevado por los sitios de España y esta ocasión hemos tenido la oportunidad de traerlo a Asturias. ¿Qué materiales? Vamos a empezar a explicar a través de qué mecanismos pueden ustedes también tocar y ver las estrellas. Sí, así es. Bueno, el principal mecanismo es la voz, es la descripción adecuada de los contenidos, ¿no? Muchas veces la divulgación de la astronomía, pero no solo de la astronomía, sino casi toda de las ramas de la ciencia, está basada muy en lo visual, ¿no?, en ilustraciones, en animaciones, en pieza de foto que dice como vemos en esta figura, ¿no? Es una persona con discapacidad visual o ceguera, aunque tenga acceso a esos contenidos a través de las nuevas tecnologías, no puede acceder a esas imágenes. Entonces, una descripción adecuada de esos contenidos es el primer paso. Luego, además, si podemos incluso hacer accesible el contenido de las imágenes por medio de láminas en relieve, por textos en braille, pues es un paso adelante. Incluso más allá, si somos capaces de plasmar en tres dimensiones, como hemos hecho la gópeda cereste, para que una persona simplemente por medio de sus manos sea capaz de navegar táctilmente por la forma de las constelaciones, la situación de los objetos en el cielo. Todo esto acompañado, claro, de guías visuales y siempre de la descripción adecuada y de gente un poco que va guiando a la persona en cuestión en su recorrido por el cielo. Entonces, es tremendamente satisfactorio porque la gente se da cuenta, de hecho, la primera sensación que tienen los asistentes es de sorpresa, ¿no?, de darse cuenta de que se les abre un mundo que en principio parecía vetado hacia ellos, ¿no? Y simplemente el poder ser la puerta que abre ese nuevo camino a estas personas, pues a mí me resulta muy satisfactorio, la verdad. Pues no me extraña, no me extraña lo más mínimo porque, no sé si pudiera usted palpar mi rostro, vería que también comparto esa satisfacción. ¿Cómo es? ¿Qué forma tienen las estrellas, el universo? Sobre todo, la noción básica que nosotros transmitimos es que ni siquiera las personas que ven pueden tener un acceso total a lo que es la astronomía. De hecho, si nosotros nos guiéramos de nuestra vista, pensaríamos todavía que la Tierra es plana, que el Sol, la Luna, bueno, la Luna en este caso sí, ¿no?, pero el Sol, las estrellas giran alrededor de la Tierra, ¿no?, que las estrellas son puntos fijos que no tienen nada que ver con nuestra estrella. Todo esto lo hemos ido descubriendo a lo largo de un montón de siglos de método científico en el cual ha sido la razón y el método científico el que se ha impuesto a la simple percepción de los sentidos, ¿no? Entonces, no es lícito pensar que son nuestros ojos los que no se han abierto la puerta de todo este nuevo mundo. Y una vez que la gente se da cuenta, los que ven que existen y los que no ven de esto, de que lo que necesitan es abstraerse mentalmente para tener una concepción de lo que es nuestro universo, pues entonces el ver o no ver... Ya es lo de menos. Sí, sí, ya es lo de menos. Decía usted, Enrique, que, bueno, usted es astrofísico, lógicamente, estamos hablando, pues, del CSIC, del Instituto Astrofísico de Astrofísica de Andalucía, y se refiere, o ha hecho usted mención a las dificultades o escollos, ¿no?, que es su deficiencia o su, bueno, no poder ver completamente bien para poder desempeñar su actividad. ¿Y cómo ha ido, Enrique, solventándolos? ¿Cómo ha ido haciendo frente a esas dificultades? Sí, lo principal es darse cuenta de que el astrónomo profesional no coge su telescopio o se sube al monte a ver las estrellas, y por tanto una persona que no ve no puede dedicarse a la astronomía. No, la mayor parte de los datos astronómicos que nosotros los profesionales obtenemos, los obtenemos en instalaciones astronómicas profesionales. En España tenemos la suerte de contar con las mejores a nivel suelo europeo, como son en Calaralto o en Canarias, ¿no? Pero yo no necesito ir allí a tomar datos, sino que tengo mis compañeros que me mandan los datos a mi ordenador, y yo en mi ordenador, en mi oficina, pues, tengo las adaptaciones necesarias para poder analizarlas y a poder desempeñar mi trabajo exactamente igual con las mismas dificultades que podría tener si me dedicara a otra actividad. O sea, es verdad que son dificultades serias porque el hecho de no ver implica un problema, ¿no? Pero hoy en día con las nuevas tecnologías uno puede acceder a la información de otras maneras, y lo mío no es una excepción. Entonces, utilizando esos métodos, pues, yo puedo hacer mi trabajo exactamente igual que si hiciera otro trabajo con la misma deficiencia visual. Pues nos alegramos por ello y le damos, pues, todo el ánimo del mundo para seguir trabajando en esta línea, no solo de la investigación, también la divulgación con este programa que ha venido, pero además de manera pionera, ¿no? En el norte de España es el primero el que se desarrolla hace unos días de estas características en el norte del país. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, como estamos radicados en Andalucía, hemos empezado a movernos sobre todo por la zona sur, hemos hecho una experiencia en Madrid, y esta es la primera vez que se hace aquí en el norte de España. Como ha sido parte de una escuela de verano organizada por la Facultad de Turismo de la Universidad de Oviedo, estoy en contacto ahora con la ONCE para quizá organizar talleres más adelante en las capitales de provincia, durante el otoño y el infierno. Pero bueno, esto es un proyecto a largo plazo, o sea que si no es este año mi intención es llevarlo a cabo durante mucho más tiempo, y en algún momento seguro que me tocará volver por aquí. Pues estaremos encantados de participar en eso. Déjeme comentar que, aunque yo, los talleres conferencias son presenciales, hemos creado una página web que se llama astroaccesible.ia.es, donde también se van a colgar contenidos, hay artículos de divulgación, y cualquier persona en cualquier momento puede consultarlo, y tener acceso a la astronomía, aunque no sea a través de los materiales que hemos desarrollado. Bueno, pues que estaremos encantados de contar con usted en una próxima ocasión, y de participar en esos talleres, y desde aquí también nuestra colaboración para difundir todo lo que ustedes estimen oportuno. Enrique, un placer, buen viaje de vuelta, gracias por atendernos aquí. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.